Necesito verte y escucharte Correr a tus brazos como lo hacía antes Mi corazón se endureció y cerró No sé qué fue lo que lo contaminó Pero tu voz ya nunca escuchó Mi misión se nubló, mi radar se apagó Ya no sé dónde voy Necesito tu amor ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué momento el luto de mí se apoderó? Mi fuerza saca en asto a rojo Y de la vida el lado oscuro Me mostró, mi canto se apagó Mi alma estatal Te necesito para volver a respirar Sin ti me siento perdido Y nada tiene sentido Te necesito Para volver a sentir Te necesito Tu amor me hace feliz Te necesito Solo en ti soy feliz Te necesito en mí Te necesito en mí Me equivoqué Buscando en otros lugares Lo que solo tu amor podía afirmarme De nada sirve la fama, el dinero, el éxito Si tú no estás Y me doy cuenta que Sin ti nada tiene sentido Desde que no estoy contigo Disminuye mi latido Disminuye en todo menos de vacío Que se agranda El caparuzón del corazón se giganta Por favor ven a mi vida y restáurame Eres la salida Ven y rescátame Aquí está mi corazón Entrónate Te necesito Te necesito Para volver a sentir Te necesito Tu amor me hace feliz Te necesito Solo en ti soy feliz Te necesito en mí Te necesito en mí Te necesito Te necesito Te necesito Y ya tú sabes quién eres Y lo crezcan otra vez Otra vez Otra vez Ya Te necesito Señor Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza